Se está acabando el año, o no sé cuándo subiré este vídeo, y todavía nos siguen llegando bombas, zapatillas sabrosas. Ya sabéis que en este canal me gusta enseñaros de todo. He pillado unas nuevas zapas que me acaban de llegar hoy, las he abierto, y quiero que las veamos en persona. Os voy a decir qué me parecen, porque creo que pueden ser una zapa que puede interesaros a muchos de vosotros. Vamos a ver cómo son, materiales, comodidad, talla, lo que hacemos siempre en el canal. Si te mola el contenido, ya sabes que tu comentario y tu me gusta me ayudan muchísimo. Suscríbete si quieres seguir viendo contenido de zapas, y directamente vamos al temario. Y esta cajita nos viene directamente, yo siempre os digo por dónde las he conseguido, Nigra Mercato, una tienda de Madrid. Es una zapatilla que está saliendo en casi todas las tiendas por raffle, y aquí las sacaron directamente a la venta. Me da mucha curiosidad, es una zapatilla cara la verdad, ahora os voy a dar mi opinión. Y hoy traemos unas nuevas New Balance al canal, sé que os encanta New Balance, caja normal. Y es una zapa que yo no tengo ninguna, por eso también me hacía mucha más gracia poder conseguir esta zapatilla, y que la pudiéramos ver aquí en el canal de los calentitos. Es una 1906, o 1906, o 1906, o como tú la quieras llamar. Tenemos la facturita que nos ha costado la friolera de 190 pavos de retail. Esto me pica, esto ya empieza un poco picante, 190 euros de retail me parece un precio alto. Vale, no vamos a decir nada porque yo, sabéis que me gusta Jordan, y al final Jordan son caras. Entonces bueno, 190 pavos, un precio elevado. Vamos a ver la zapatilla y hablamos, vale, vamos a ser justos. Aquí tenemos esta 1906, yo la voy a llamar así, Protection Pack. La primera impresión es que está bastante guapa. Más de lo que me esperaba, vale. Es una silueta que sinceramente me gusta. He hecho vídeos en la tienda de Saiz en Madrid, por Instagram y por TikTok, si no me sigues, pues por allí. He enseñado bastantes modelitos de estas en tienda, y la verdad que es una zapa que me gusta. Tengo que admitir que me gusta más la 2002R que esta. Es el siguiente hermano de la 2002R que han sacado. Una zapa en esa misma línea, pero más de retro running, me lo parece, como un estilo running futurista, algo así, vale. Me gusta. Entonces me ha dado curiosidad, han salacado la primera tanda de Protection Pack en esta nueva silueta. Al final, como es esa casi 2002R, que saben que Protection Pack es una gama de esas zapatillas súper hypeada, pues no son tontos y lo han sacado. Mismo color de la primera que yo me quedé con las ganas de conseguir siempre, esa 2002R gris, me parece la mejor de todas las 2002R, y han sacado ese mismo colorway en esta 1906. Si os fijáis, tenemos todos los paneles en ese anteoscurito y otros paneles en el gris clarito, igual que la otra, vale. O sea, básicamente es ese mismo color. Han salido tres colores de esta 1906. En esta tienda, en el momento que yo las compré hace un par de días o tal, estaban los tres colorways, que todos molan, pero personalmente el que más me gusta es este, y al final es como esa zapatilla que me hubiera encantado conseguir y que no tengo. Vamos en detalle con la zapa antes de meternos con lo demás. Por si no las habíais visto, pues tenemos la N de New Balance en un estilo como más futurista. La cosa es que esto llega hasta aquí y es un sistema de sujeción. Quiero decir que cuando tú aprietas aquí, esto también se aprieta. Curioso, no útil, al final no para mí. Supongo que sería útil si las usásemos para correr, pero creo que nadie va a salir a correr con esta zapa. Pero bueno, sin más detalle. Tenemos por aquí la N de New Balance. Como te digo, toda está hecha de ante. Un ante que se siente de buena calidad. Un ante igual que las otras Protection Pack de la 2002R. Me gusta el tacto que tiene. La otra parte es el textil típico de una zapatilla de running, normal. Branding con la N de New Balance. Cordones en color crema combinando con la media suela en crema. Me encanta esta combinación de colores, de tres colores. Con el color crema y dos tonos de grises me parece que es precioso. Y me parece que combinan genial estos cordones. Me encanta que los traiga en combinación y no traiga unos grises como suelen hacer casi todas las marcas cabrones. O sea, muy buen detalle. Tenemos esta lengüeta. Así como muy de zapa de running. Es que en verdad, si es que lo pone por otro lado. Es que es una zapa retro running, pero 100%. La parte interior tenemos esa misma N con la sujeción, con el sistema de este nuevo de sujeción. Tenemos esta media suela envejecida con un toque negro en la suela. La parte de los tacos, muy característica de esta silueta. Tenemos la suela completamente negra con los detalles envejecidos en ese toque vainilla. Muy bonita. Y el interior, fijaros, de la plantilla todo entero de malla como súper antiguo. Pues eso, como futurista a la vez que súper retro running. No sé, me da esa sensación a mí la zapa. En definitiva, me ha gustado bastante más de lo que pensaba que me iba a gustar esta zapatilla. La verdad, tenemos el detalle, última cosa, del modelo. Lo del 1906 aquí. Y un refuerzo en la parte del talón en plástico. ¿Vale? En un plástico mate. Pero la verdad que se siente bastante bien. No es el típico plástico malo. No sé. Me gusta. Me gusta un detalle diferente, un protector del talón. Pero como te digo, lo siento bien. Blandito, tal. Está guay. No me disgusta para nada, la verdad. Muy buenos acabados. No le noto nada de pegamento excesivo. Tiene algún toque por ahí, ¿vale? Por ejemplo, por aquí. Si os fijáis, aquí pues un pelín. Pero bueno, no me voy a poner exquisito tampoco porque no sé. Está bien. Está bien rematada. Buenos materiales. Vamos con la comodidad. Comodidad 2002R. Una zapatilla ligera. Una zapatilla muy cómoda, ¿vale? O sea que la verdad que hay puntísimo a favor de New Balance porque sabéis que os he dicho mil veces que 2002R es de las zapas más cómodas que hay calidad-precio cuando es un lanzamiento en un color normal de las mejores zapas que puedes comprar 100%. Esta misma comodidad. Talla para mí true to size. Había visto y había leído gente que había pillado media talla más personalmente. Misma talla que en 2002R. Y para mí misma talla que todas. Vamos, que en tus Jordan 1, que me va bien. En mi 42 perfectamente. No me queda estrecho. Que es que lo odio. O sea, voy muy bien, tío. La verdad que voy muy, muy bien. 190€ por esta zapatilla. Vamos a eso que es a lo que venimos. Vale. Lo he estado pensando antes un buen rato porque os voy a dar motivo. Yo la otra Protection Pack que tengo es esta azul que me parece brutalísima. Esta zapa yo la pillé de reventa porque no la conseguí. La quería 100% porque después de la gris es la que más me gusta. Me alegro mucho de haberla comprado. Es una zapatilla que sale en retail a 150€ contra los 190€ que sale esta. O sea, se han venido muy arriba con el precio. Yo por esta zapa pagué reventa y pagué 190€ que es lo que he pagado por esta. Esta, los 190€ me pareció dentro de todo un buen precio porque dije, bueno, 40€ pagamos más, tal. Y esta he pagado lo mismo y me parece cara. Entonces al final he pensado, estoy pagando lo mismo, tío. Lo que pasa es que parece que la reventa se la he pagado a New Balance. Es que así de claro te lo digo. Por lo que esta tendría que estar contento con el precio. Realmente la zapa está muy, muy guapa. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Me gusta más la 2002R, también os voy a ser sincero 100%. Me gusta más esta silueta y me gusta más esta gris que esta. O sea, sabéis si es algo que me... Esta en el color OG me gusta más, 100%. Pero está muy guapa. Ahora, los 190€, aunque hablando de lo que os he dicho, contando el precio de la reventa y tal y cual, al final he pagado lo mismo por las dos. Pero como que me jode más, fijaros lo que os voy a decir, 190 de retail que tener que pagar un poco de reventa. Como que me pica más porque ahora el que la quiera conseguir después, claro, le van a tener que sumar otros 30, 40, 50€ y esta zapa te va a estar costando 200 y pico euros. Me parece que se han columpiado New Balance, tío. Me parece que os habéis columpiado. La zapa está muy guapa. El material está guay. Pero creo que 150€, que es a lo que sale esta, que tampoco es barata, ya es un buen precio por una zapatilla de este estilo de running. Vamos a decir que tiene buenos materiales por los antes y tal. Pero no es un súper, súper material premium ni un acabado que digas, qué pepinazo de zapa tipo las 9,90, made in sus muertos, ¿sabéis? Aún así, si os mola, os diría que las pilléis. La verdad que sí os las puedo recomendar porque 190€ a retail es un precio bastante alto. Pero creo que es una zapatilla que os vais a poner muchísimo, que las vais a disfrutar mucho, que es lo más importante de las zapas. Si os habéis quedado con ganas de pillar una New Balance potente, si os habéis quedado con ganas de pillar alguna Protection Pack 2002R, que ya a lo mejor... Estas se pueden pillar al mismo precio, ¿eh? Sí os las recomiendo, tío. Me han gustado más de lo que esperaba. La silueta es muy bonita. Puesta en el pie, habéis visto imágenes. Es muy, muy bonita. Aquí tenemos esta review rápida. Nueva silueta de New Balance que tenemos que admitir que ha pegado fuerte, fuerte este año. Ha trabajado muy bien. Ha sacado dos siluetas nuevas, si no me equivoco, si no es alguna más. Estas muy interesantes, las dos. No ha cagado en ninguna. Esta se viene fuerte. La 50, 59, 60, no sé qué. Os voy a poner la foto. Es que me lío ya con los nombres. También me gusta menos esa. No es de mi estilo 100%, pero hay que admitir que también le ha pegado fuerte. Ha hecho colaboraciones buenas, tal. O sea que es una muy buena marca. Y lo más importante para mí son zapas que te pones mucho, de verdad. Que es New Balance el que las tiene. Las puede usar muchísimo porque te pegan con todo. Son muy cómodas y te apetece ponértelas, disfrutarlas, caminarlas, tío. Así que puntito a favor. De verdad os lo digo de New Balance. Cuando las cosas se hacen bien, se dice. Y nada, espero que os haya molado el vídeo. Que como siempre, pues tu comentario y tu me gusta. Sabes que me encantaría saber qué os parecen estas 1906. Si habéis pillado alguno de los Colorway y cuál es vuestro favorito. Y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Porque es que no paro, amigos. No paro, amigos.